Por decimoprimer año consecutivo, la Bolsa de Valores de Lima llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los nuevos constituyentes del índice ESAMPI-BVL y VGC para el periodo 2018-2019. Llegó el momento de anunciar la nueva cartera del índice ESAMPI-BVL de buen gobierno corporativo para el periodo 2018-2019. El reconocimiento más esperado lo obtuvo Ferrey Corp, obteniendo la llave de la Bolsa de Valores de Lima como reconocimiento al mejor gobierno corporativo. Para nosotros es muy importante habernos ganado la llave por sexta vez. Es realmente un premio al esfuerzo del directorio, de nuestro comité de gobierno corporativo, de la gerencia, que desde todos estos años venimos trabajando para mejorar la práctica de gobierno corporativo. Realmente es un esfuerzo que se hace de día a día y que esperamos de dar sus frutos. Realmente vemos que son beneficios tangibles que tenemos en la compañía, pero además el prestigio de la compañía para nosotros es muy importante. Bueno, haber ganado este premio para Credit Corp es un honor muy grande, en tanto es un reconocimiento al buen gobierno corporativo y a la transparencia de las operaciones del grupo, que al final en eso se traduce el buen gobierno corporativo. Y estamos sumamente agradecidos con los organizadores, con la Bolsa de Valores de Lima, con EY y con el diario de gestión por habernos dado este reconocimiento. Gracias.